Que suene la cumbia Y este es el sabor Y sentimiento ¿De quién? Los Maestros del Sabor Grupo Los Monjes De Víctor L Por ahí viene bailando mi guambra En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambra En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa En San Juan, en San Juan Perdón, la, mi longa Baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Desde Pueblo Pinto Estamos cumbiendo el mundo Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Baila, baila negrita, baila negrita, baila más Baila, baila más Baila, baila más